Andrea de Marco, bienvenida a Informadísima. Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Hola, Ceci, ¿cómo andás? Bueno, no pudimos conectarnos por Zoom, pero viste que los chicos ahí rápidamente van haciendo magia para poder hablar y charlar. ¿Cómo andás, Andrea, tanto tiempo? Bien, Ceci, bien. He pasado diferentes momentos como todos, al principio un poco de miedo y con la cosa desconocida del encierro, ¿verdad? Pero bueno, todo este tiempo también sirvió para otras cosas, por decir, digamos, de alguna forma verle algo positivo, que por supuesto no lo tiene ninguna enfermedad, pero más que nada esta posibilidad de estar solos, ¿no? Que, bueno, que te... así como que te pone en una situación de revisar algunas cosas, sobre todo estos proyectos que nosotros vivimos como mujeres apasionadas todos los días a full. Claro, esto, a ver, para personas como Andrea, y me incluyo también, que uno está todo el tiempo buscando cosas nuevas, ir, venir, hacer, reunirse con gente, este parate fue bravo, ¿no? Es un sacudón, es una mirada un poquito para adentro, pero que también con tu arte que te invita a crear. Bueno, la verdad es que estuvo muy bonito esos primeros 20 días que fueron contradictoriamente tan angustiantes. Sin embargo, me encontré con la máquina de coser esa a pedal de mamá, que, bueno, vos viste que tuve una relación muy estrecha con mi vieja, y, bueno, había quedado... muchas de las cosas de ellas quedaron en un galponcito que tengo en el campo, y, bueno, y en esos 20 días revisé cosas. Dentro de esas cosas aparece la máquina, que no era una sorpresa, porque yo ya sabía que estaba allí, pero aparece enhebrada, es decir, quedó enhebrada. Claro. No, pero te estoy hablando 15 años, ¿me entendés? Ay, qué loco. Entonces, yo la miré y dije, guau, viste, porque hay proyectos, así vivimos, viste, Ceci, no pensando en la finitud, sino en haciendo, ¿no?, en desarrollando nuestras cosas. Exacto. Y ver eso ahí con el último hilo puesto me retrotrajo a, bueno, a proyectos, a cosas que me habían quedado sin contar, y dentro de esas cosas que me habían quedado sin contar, era la pasión que ella me transmitió por la literatura española. Es decir, era bastante común en aquellos tiempos que en la casa hubiera una biblioteca. Claro. Que te compraran, cuando empezabas el colegio, una, ¿cómo se llama esto?, una enciclopedia, ¿te acordás? Claro, la enciclopedia, donde uno lo usaba para todos los días poder hacer los deberes, como el libro de consulta. Exactamente. Y lo que no estaba allí, bueno, ibas a la biblioteca. Entonces, ella tenía esta pasión por la literatura española y por la cuestión media trágica, un poco por su personalidad, y otro poco porque había estudiado de pequeña arte declamativo. ¡Ah! Sí, que era una cuestión que ella separaba en las navidades y, bueno, recitaba, no sé, ya no me acuerdo, monólogos, que, bueno, con toda aquella impronta, tipo, bueno, pensaba que se iba a morir en escena. Claro, bien española. ¿Y García Lorca estaba dentro de esa literatura o dentro de eso que tu mamá te dejó? Sí. Vos sabés que ella tenía locura con Lorca y en especial con la obra Yerma. Ajá. Tal es así que vivíamos en La Plata y me llevó a ver al Teatro Yerma, imagínate que tendría yo cinco o seis años, yo no entendía absolutamente nada más que personas que lloraban, incluida mi mamá. Claro. Entonces, bueno, yo también lloraba, ¿viste? Claro. Cuando salimos del teatro o luego, lo que recuerdo es que ella me explicó que Yerma era una tierra donde no crecía nada. Yo supongo que esa identificación la tenía porque ella era austétrica, ¿te acordás? Claro. Entonces, bueno, esta cuestión de no poder darle a luz en aquel contexto de que era toda juzgada por el pueblo, porque por qué no podía parir, bueno, digamos como que fue, ella me fue como explicando cosas de García Lorca que era una edad que por ahí no era la más... No era la más... Claro, claro. Y eso, ¿cómo nos impacta, no? Todo lo que uno vive de chico. Contanos ya para ir yendo, porque viste cómo es el tiempo en la tele, para ir yendo a esto que te llevó a hacer cuatro retazos de mi vida. Y ahora vamos entendiendo, claro, esa máquina que quedó ahí alebrada, que tu mamá pensaría hacer algo y esta finitud que decís de la vida lo dejó inconcluso y que vos un poco, bueno, seguiste con ese trabajo. Exacto, me empieza como a cerrar esta parte de ganas de contar, por supuesto con mi modesta mirada, porque hay gente que sabe muchísimo sobre el tema, cuatro instancias de la vida de Federico Lorca, cuatro, para lo cual escribí un guión, luego busqué actores, actrices, grabé las canciones, bueno, y fue un desafío hermoso, trabaja también Adolfo L'Oreal en la parte de relatos. Ay, sí, con esa voz maravillosa. Sí, y bueno, y fue muy bonito, Cecilia, porque viste que cuando dirigís tenés que clarificarte, tenés que saber qué contarle al actor o a la actriz para que pueda ejecutar ese papel. Es la primera vez que dirijo actores pensando solo en las voces. Ah. Realmente lo escuchás y es como que te podés ver la imagen. Sí, claro, claro. Bueno, los invito a todos a que entren a YouTube, a ver los cuatro capítulos que ya están subidos allí, y si no, que entren por el Instagram, que es andreademarco.art. Igual ahora terminamos la nota y vamos a pasar uno de ellos, un fragmento, porque, bueno, aquí los chicos lo han transformado para que lo podamos ver en la tele. Y la verdad que cuando, bueno, cuando lo recibí, los escuché, se transmite todo eso, ¿no? Qué importante que es la voz para que llegue, y aunque las personas no hayan leído García Lorca, está bueno porque es una forma de conocerlo y conocer la literatura desde otro lado. Eso, acercarse al texto y pensar que fue un visionario, Cecilia. Todas sus mujeres tienen destinos trágicos porque están juzgadas socialmente, que no es algo muy diferente a lo que hemos vivido todas por, cada vez que tenemos una idea maravillosa, y tenemos que pensar si eso nos da plata, cuánto tiempo nos resta de la familia. Bueno, la crítica... Vos me entendés. La crítica no sana, ¿no? Esa crítica a veces también despiadada desde el celo, desde... Y también uno, ¿viste? Uno mismo que no... Bueno, al menos yo por mi edad no zafo tanto de la cuestión, digamos, institucional y qué sé yo, ¿no? ¿Estás ahí, Andrea? Sí, acá estoy. Lo importante, digo, y yo lo que rescato, bueno, siempre ha sido una hacedora, pero en todo este tiempo, digo, volver, mirar para adentro, recordarla, también es un homenaje a tu mamá que te llevó, siendo tan chiquita, a escuchar estos textos, a leer. Es como un revuelo interno, ¿no? Exacto, exacto. Y que la verdad es que, sinceramente, cuando uno se predispone a transmitir, sea lo que sea, y también en el nivel de los docentes hoy, pobres, hoy día, nada, la cuestión pasa por el amor y el chico creo que entienda más o menos en algún momento esa semillita va a germinar. Sin dudas, sin dudas. Andrea, bueno, esto por la situación que estamos viviendo, está subido en YouTube, que lo buscan así, cuatro retazos de mi vida, o te siguen por tu Instagram, que es... andreademarco.art Bien, te siguen ahí, van a poder disfrutar, y ojalá que cuando esto pase y sea lo más pronto posible, se pueda llevar al teatro para que todo lo podamos disfrutar desde otro lado, ¿no? Sí, sí, ojalá, ojalá. Teníamos esa idea, en principio hasta hacer una comida bien andaluza. ¡Ay, qué lindo! Con un vino bien oscurito. ¡Ay, sí, sí! Compro, compro y olé. Y olé, así que bueno, si Dios quiere, ya pasará. Andrea, bueno, felicitarte nuevamente, sabes que te quiero mucho, una gran luchadora y artista y hacedora. Así que ahora te despido, pero vamos a escuchar un fragmento de esto tan maravilloso que has realizado desde tu mirada, en voz de Federico García Lorca, cuatro retazos de mi vida. Gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, Andrea. Gracias, amor, gracias a ustedes. Un beso enorme. Andrea de Marco, compartimos un fragmento. Cuatro retazos de mi vida. Ha nacido, ha nacido el niño de los García. Un niño poeta. Dejadme, dejadme, llevo prisa, soy el destino. Debo llegar a la calle de la Trinidad. El niño llora en el vientre de su madre. No olvides San Gabriel, que los gitanos le regalaron el traje. Ese niño que ha nacido es de cuna granadina. Su piel de romance duda entre el ámbar y la oliva. Sus pupilas son dos noches. Sus cejas, sobre la cuna viva. Así la comadrona lo enseña envuelto en una mantilla. Su nombre, Federico. Su apellido, García Lorca. Su obsesión ha de ser la luna. Su niñez, hacienda olivos y almendros. Será gajo de España, en naranjos de tierra baja. El día me da vueltas y la noche me corta. En todas sus estrellas. Quiero vivir sin verme. Peñalón, quiero vivir.